Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el estudio de Fantasía TV ¿Y qué creen? ¿Qué creen que nos mudamos? Pues no, nos vamos ahorita directo a la casa a domicilio donde se ganaron la serenata que va a cantar ahorita Carlos, Carlos Toril ¡Vete por acá, Carlitos! ¡Aplauso fuerte para él, venga! ¡Qué buena onda que estás aquí! Que lo prometido es deuda, ¿no? Él quedó de regalarle una serenata y hoy vamos a ir a dar la serenata Así es de que esperen el próximo programa porque el próximo programa va a estar, mira, de un rechupete ¡Espérenlo! ¡No se lo pierdan! Toda la serenata en la casa de las personas que fueron acreedores de la serenata para que vean que sueños y fantasías ¡Sí cumplimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos para allá! ¡Ahorita nos vemos de aquel lado! ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahora nos vemos! ¡Ahora nos vemos! Gracias.